¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las águilas de la América se enfrentan al Necaxa. Señores, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles un favor muy especial, quiero que dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las águilas de la América vencerán al Necaxa y además seguirán de líderes este torneo. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo ya que las águilas de la América visitan al equipo de Necaxa en cancha del Estadio Victoria. Así es señores, por un lado tenemos al equipo de la América, los de Cuapa, como recordaremos, vienen de tener un partido entre semana, partido correspondiente a la jornada 4. En esa ocasión terminaron sin vencer sin mayor problemas al equipo de Juárez, por lo que amigos, las águilas de la América llegan bastante bien, actualmente fungen como los líderes de este torneo y buscarán sacar el triunfo para seguir como líderes otra jornada más. En la tabla general, las águilas se encuentran en la primera posición con 9 puntos, mientras que el Necaxa se encuentra en la quinta posición con 6 unidades. Señores, el partido entre el equipo de la América y el Necaxa lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido, única y exclusivamente se podrá ver por la señal de tu DN y de VIX y dará inicio a las 9 de la noche para que tú no te lo pierdas. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.